Y así se verían los hormigueros amigos, simplemente sería ir levantando cada uno de los imanes poniendo un pulso Buenas amigos, hoy vamos a hacer un hormiguero y un reinero casero, así que comencemos Bueno aquí les quiero enseñar este hormiguero que hice, es una prueba, es una mezcla de yeso con cemento y arena Básicamente queda el tubo de ensayo de esta forma, este fue como un experimento porque bueno, queda salido Entonces vamos a hacer hoy una versión mejorada de este hormiguero porque también me quedó muy grande Entonces esto quedó más por el tema de la agorafobia, quedó más como para unas odontomachos o unas hectatomas Quedaría algo así como esto, pues yo pienso pegar como la caja de forrajeo de este lado a través de esta manguera Y esta para hacer algún tipo de conexión o para la mudanza El hormiguero quedaría más o menos de esta forma y el sistema de humedad es por evaporación Pero como les comentaba por el tema de la agorafobia y todo eso porque me quedó bastante grande Este hormiguero quedaría bien como para unas odontomachos o unas hectatomas Este fue el tercer intento, los primeros dos se me dañaron y pues este fue el que me salió Como dicen, la tercera es la vencida, es bastante resistente, miren que es un bloque bastante duro Y pues vamos a probarlos porque he visto en el grupo y me han dicho que los hormigueros de yeso tienen problemas con la humedad y con el mugre Pero este tiene una combinación de materiales que probablemente evite eso Pero igual vamos a probar, voy a mostrarles que fue lo que usé para este hormiguero Para este y como vamos a realizar el otro hormiguero y el reinero Esta mallita la compré por Amazon, es una malla muy fina, muy delgada Pues el agua pasa y la humedad pasa Pero lo que es las hormigas pues no van a pasar Vamos a usar plastilina, esta como ven pues ya está usada por las pruebas que he hecho Pero estoy reciclándola Plastilina que no sea tóxica Pues cualquier plastilina para niños, pues eso ya no traen tóxicos ni nada Disculpen el mugre de la uña porque está lleno de plastilina XD Los imanes que también los compré por Amazon, yo les voy a dejar el enlace en la descripción Trozos de manguera, estos trozos de manguera pues los he comprado también Son del tamaño de los tubos de ensayo de... Ya lo han visto en el canal, estos son los tubos, las mangueras que yo tengo Pueden usar cualquier cosa que les sirva para conectar los tubos Y el molde, que esto es como una especie de cajita de guardar joyería creo yo Que conseguí en una tienda por acá en Dollar City se llama Y pues era exactamente cuadrada, como se dan cuenta pues quedó de esta forma Es exactamente cuadrada, no tienen, o sea es completamente uniforme de este lado Cuadrada, uniforme, esas son cosas importantes Y lo que hice fue abrir los agujeros, los agujeros donde van a ir las mangueritas Y donde va el tubo de ensayo Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues primero hacemos el molde inverso con plastilina De hecho les voy a enseñar el molde del nuevo hormiguero que voy a hacer Sería de esta forma, hacemos un molde inverso con plastilina Hacemos las conexiones con las mangueras como se dan cuenta Y el sistema de humedad, colocamos la rejilla de esta forma Así como están viendo, yo la aseguro por acá con plastilina Entonces de esa forma pues queda bien pegada cuando vetamos la mezcla Aquí le damos la forma con plastilina que nosotros queramos Esta la hice un poco más pequeña El hormiguero vendría quedando de esta forma Algo así, vendría quedando Y por supuesto los imanes que se coloca uno por fuera y uno por dentro Entonces se deja más o menos donde uno quiere Yo estoy usando 6 porque estos imanes son pequeños Entonces, no sé, por si acaso dicen Esta es la forma, este lo estoy haciendo más pequeño Porque quiero meter aquí unas dorimirmes insanos Que ya hay bastantes Entonces quiero mudarlas a un hormiguero Y pues le hice el agujero para el tubo de ensayo Que esta vez el tubo de ensayo va a quedar un poquito más adentro Pero se va a poder ver la cantidad de agua Entonces vamos a poder estar pendientes desde afuera Y pues tan sencillo como refiliar el tubo y volverlo a poner Porque se va a ir evaporando Y va a salir la humedad por esa rejilla Como en este otro hormiguero Se va a ver de esta forma Algo así se va a ver El molde queda algo así Este ya lo hice porque bueno Que estaba preparándolo para enseñarlo ya hecho Pero en esta ocasión vamos a hacer el del reinero Este si lo vamos a grabar Pero básicamente este es como el molde Como queda ya justo antes de echarle la mezcla Hay que hacer otra cosita pero ya les voy a comentar No recuerdo si lo mencioné pero lo repito por si acaso Este hormiguero surgió de la combinación de dos De dos creadores La mezcla de yeso Y el desmolde El molde La forma de hacer el molde Está inspirada en un canal que se llama Viviendo con hormigas Y el sistema de humedad Porque él lo hizo fue con sistema de humedad De evaporación Pero como mi molde Es muy pequeño Entonces no podía ponerle el pote Para hacer el sistema por evaporación Pero directamente con agua Así que decidí hacer este sistema Con un tubo de ensayo Entonces por eso me inventé esto con la rejilla acá Que lo vi Esto fue lo que vi que hacía en otro canal Que se llama Afrikaans Y ellos hacen un sistema de humedad Voy a estar colocando aquí en pantalla Un sistema de humedad bastante interesante Que la verdad es otra forma de hacerlo Que me pareció muy interesante Ya tiene un día de seco Y la verdad que se ve bastante bien El primer día si es frágil Pero con la uña uno podía como quitarle Pero aquí ya está Ya está bastante sólido Creo que hay que dejarlo secar Por lo menos unos tres días Para el reinero Vamos a usar esta cajita de madera Que hice lo mismo Le abrí un hueco por acá arriba Y le abrí un hueco por este lado Hice un intento fallido Entonces decidí desarmar la caja Desacoplarla Esta es una caja de madera Que iba pegada Entonces lo que yo voy a hacer Es que voy a moldear O sea voy a meter la mezcla Y cuando ya esté seca Voy a desarmar la caja Porque aquí está Sostenida con cinta pegante Pero ustedes lo pueden hacer Con una caja plástica Ya que vamos a hacer el ejemplo También con esta Que aquí si vamos a hacer Un desmoldeo completo Pero en esta ocasión Para este reinero Pues vamos a desarmar la caja Igual ustedes van a seguir los pasos Y pues Que vamos a hacer Pues buscar algún recipiente Que les pueda servir Que ustedes vean Que consideren Que les puede ayudar Para hacer el hormiguero Entonces que vamos a hacer Este va a ser como Una especie de hormiguero Frontal Si Entonces Entonces El tubo de ensayo Va a estar aquí Aquí insertado Igual con sistema de humedad Y la sala de la reina Va a estar como En dos camaritas Así Una abajo Y una arriba Y la entrada Va a ser una manguera Pequeña por este lado Entonces vamos a hacerlo De esa forma Bueno lo primero Que vamos a hacer Es agarrar el tubo de ensayo Y tapar la entrada Para que no se llene De yeso De mezcla Y metemos un pedacito De algodón Luego le pegamos Un pedazo de plastilina Más o menos De esta forma Más o menos Algo así Ahora voy a montarlo En el molde Para que vean Como queda Nos va quedando Algo así como esto Le puse plastilina Por afuera Para sostener El tubo de ensayo Porque yo soy Todo obsesivo Compulsivo Y me gusta Que las cosas Estén alineadas Entonces Este va a ser El frente Del hormiguero Por ende El molde Queda acá Entonces quedaría Algo así como esto Más o menos Algo así No importa Que se mueva Que se abra Eso igual Necesita que se Cubra con Yeso Entonces De esta forma Va a ver Como Se va a sostener Bastante bien Esa va a ser Como la cámara Principal Entonces ahora Con plastilina Vamos a acomodarle Un poquito de forma Aunque realmente Lo que nos interesa Es que se mantenga El sistema de humedad Porque en esta ocasión Vamos a moldear Un poco O sea Vamos a hacer Más nada El sistema de humedad Y este espacio Finalmente El molde va quedando Algo así como esto Ya con los imanes Puestos Uno los cuadra Más o menos Que queden bien Posicionados La manguerita Que va a ser La conexión Y bueno Nos interesa La sala principal Y la demás sala La vamos a moldear Ahora vamos A la parte Desastrosa Que es hacer La mezcla Y vamos a Vertir en los dos moldes Para el siguiente paso Vamos a usar Aceite de cocina Y le vamos a poner Así en todos Los bordes Del molde Todas las partes Donde va a quedar Yeso Para poder desmoldarlo Desmoldearlo Más fácilmente Entonces vamos a hacer esto Esto hay que hacerlo En los dos Quedarían algo así Para esto estoy usando Aceite de cocina Sin complicaciones Y el otro Quedaría así Aquí se ve Que está todo Engurado Engurado Ahora vamos a hacer La mezcla La mezcla es Arena normal Arena del parque Yeso Yo compré Del que encontré Porque no encontré Una marca superior Yeso normal De ferretería Y cemento blanco Entonces la proporción es Por cada Tres partes De yeso Una parte De cemento blanco Y una parte De arena Esa es la proporción Que yo probé Con el hormiguero anterior El que ya estaba hecho Y me funcionó Y está bastante sólido Entonces vamos a replicarlo Tres partes de yeso Una parte De cemento blanco Que les aseguro Que cemento blanco No es yeso Y una parte de arena Que yo A mi me gusta Colarla Para que no queden Estos pedazos De piedras grandes Luego lo revolvemos Todo Y le echamos Un vaso de agua Aquí ya tenemos Una mezcla uniforme Y el agua Que yo uso Es agua Reposada Esta es más o menos La cantidad de agua Un vaso grande Vamos a cambiar De visión Porque ahora Lo que vamos a hacer Es voltear el molde Y vamos a Hacer la mezcla Esto hay que hacerlo rápido Porque el yeso Se solidifica muy rápido Primero Vamos a asegurarnos De que no hemos movido Los imanes Que los imanes Están en la posición Que nosotros queremos Y que no se vayan a mover Que no Porque eso Cometí en el primer error Entonces bueno Primero Todo bien Volteamos el molde Echamos el agua Y empezamos a mezclar Se va Y ahora Como quedan Estos grumos Al final Hay que darle Unos golpecitos Al molde Así de esta forma Para que vaya Asentando Para que vaya Colocando uniforme Esto Y ya tenemos Moldeado esto Que es el primero Esperemos que no hayamos Movido Los imanes Hay que asegurarse De no llenar Por completo El molde Hay que dejar Un espacio Para el desmoldeo Ahora Esperamos A que seque Y vamos a Prepararnos Para el siguiente Que es el Este pequeño De acá Aquí ya se ve La consistencia Que cambió Y listo Ya está lista Para echársela Entonces vamos a echársela Al otro molde Y lo vertemos Este lo vamos a llenar Por completo Hasta arriba Hasta arriba Así quedó Y pues aquí Si nos toca sostenerlo O ponerlo en un sitio Donde no moleste El tubo de ensayo Entonces vamos a Voy a ponerlo Por aquí En otro lado Este de acá Ya se está empezando A solidificar Miren que ya está Ya no está tan líquido Hay que darle Unos minutos más Aquí ya tenemos Una mezcla Un poco más sólida Del reinero Entonces ya podemos Yo considero Que ya podemos Retirar los imanes Mientras tanto Vamos a ponerlo Por acá Me lo voy a guardar En el bolsillo Podemos retirar Esta manguera Vamos a quitar Esta plastilina Y sacamos El tubo de ensayo Y aprovechamos Para hacer un poquito De juego Y sacamos El tubo de ensayo De hecho Mira aquí Ya alcanzamos A ver la rejilla Pero vamos a esperar Un poquito más Antes de soltar El molde Y vamos a revisar acá Que yo creo Que también podemos Ir mirando Los Los imanes Están bien posicionados Los podemos ir retirando Yo siento Que esto todavía Está un poquito mojado Porque estaba bastante húmedo Entonces vamos a darle Un poquito más de tiempo Para que seque A ver esto Yo creo que ya podemos Soltar este molde Vamos a intentarlo Y listo A ver Entonces Ya salió La primera tapa Así va quedando Vamos a darle Un pequeño golpecito Aquí a esta parte Para que suelte Ya dañamos aquí una Todavía no secó Por completo Bueno Afortunadamente Es la parte de abajo Vamos a dejar Que seque un poco más Porque me da miedo Que lo vaya A romper Que se vaya A terminar de romper Esta esquina Así que vamos a dejarlo quieto Así queda Dañó un poquito Esta esquina Se me fue un pelo La mano ahí Pero así quedaría Así Más o menos El molde Vamos a Mientras esto seca Un poquito más Vamos a dejarlo por acá Y vamos ahora A retirar Este 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 del molde Todavía está muy Muy húmedo Pero podemos ir retirando Lo que es Este Este Y el tubo de ensayo También Aquí salió Salió como a presión Pero bueno Ahí alcanzamos A ver la malla Entonces salió bien Creo Le alcanzó a entrar Un poquito De mezcla Al tubo de ensayo Pero eso no importa Lo que importa Es que haya quedado La forma Y si sonó así Es porque todavía Está muy húmedo Por dentro Entonces vamos a esperar A que seque un poco más Entonces Vámonos para el estudio Y vamos a esperar Que seque un poco allá arriba Porque afuera está lloviendo Y esto está como muy húmedo Mientras termine De secar el molde Porque lo tenemos acá Todavía Hay que esperar un poco más Vamos a empezar A quitar aquí la plastilina Entonces Vamos a retirarla Poco a poco Aquí con esta Pequeña herramienta Y ya volvemos Listo Aquí ya tenemos Ya hemos retirado Toda la plastilina Ahora vamos a moldear Otra salita aquí arriba Y vamos a buscar El agujero de acá Bueno Y el reinero Quedaría más o menos así Vamos a ver Contra la luz Ahí se alcanza a ver El sistema de humedad Vendría por esta parte Por este agujero Lo que vamos a hacer Es meterle un algodón Y aquí está el agujero Por donde van a entrar Las hormigas Que se les va a colocar La manguerita Y una salita En la parte de arriba Como un segundo piso Que le hice ahí Y este es el reinero Entonces vamos a esperar Que seque Y también aproveché Y medio le moldee Voy a esperar Que seque el bloque Y lo voy a lijar Para darle una mejor forma Y poder ajustar Las esquinas y todo Bueno Para desmoldearlo Hay que darle unos golpecitos Así Muy suave Y el va a ir saliendo Aquí ya lo saqué Del molde Tuvo que hacerlo en el piso Dándole unos golpecitos Así hasta que salió Luego le hice como una fuerza Así hacia abajo Y bueno Terminó de salir Ahora vamos a retirar Toda la plastilina Aquí vamos retirando Poco a poco La plastilina Con mucha paciencia Para no dañar la forma Así es como se vería Este hormiguero Por acá tiene una entrada Y por acá tiene otra Que le entran las mangueritas Se las voy a poner Para enseñarles Quedaría de esta forma Aquí conectaría El forrajeo Y por acá se puede Hacer una conexión Una entrada para mudanza O algo así Y el tubo de ensayo Entraría por este lado Sería un tubo de ensayo Con un algodón Que entra por acá Entonces quedaría De esta forma El sistema de humedad Sería por evaporación Saldría por este punto No me gustó mucho La mezcla Creo que me quedó Muy líquida O no esperé Hasta que se solidificara Un poco antes De meterla en el molde Entonces la parte de tierra Se asentó acá En todo esto Y hace que se vea Como oscuro Entonces también Rellené mucho el molde Y quedó un poquito Más alto que este otro De hecho aquí se puede ver La diferencia de tamaño Pero es porque Hice muy profunda Esta cámara Entonces Me dan ganas De repetirlo Es muy probable Que lo haga Este molde Tiene ya varios días De haber secado Se siente bastante sólido Se siente muy Muy compacto Que me gusta O sea este me gusta mucho Entonces creo que voy a repetir La mezcla Y este cuando lo vertí La mezcla estaba Bastante espesa En cambio este cuando lo vertí La mezcla Ustedes vieron en el video Que estaba muy líquida Y adicional Le eché una capa Adicional Que Está como un poquito blanda Porque esta tenía Un poco más de yeso Pero aquí se le ve Que todavía hay un poco De humedad Que todavía no ha terminado De secar Entonces Voy a repetirlo Creo que lo voy a repetir Igual creo que este hormiguero Lo voy a usar Pero no me siento Completamente conforme Si Entonces Lo vamos a tener acá Lo voy a usar En alguna De mis especies Pero igual como tengo Varias minicolonias Pues necesito más hormigueros Así que voy a repetir este Y por acá tenemos El reinero Que también lo voy a repetir Porque cuando lo estaba moldeando Por acá vendría así Cuando lo estaba moldeando Cometí un pequeño error Y rompí este pedacito de acá Porque estaba muy blandito Pero básicamente Quería que vieran Es esta parte Como se moldea Yo le hice así Con un palillo Le hice esta camarita Aquí adentro Y por acá Se alcanza a ver la luz Es la entrada Que va hacia este Este orificio Voy a repetirlo Y volvemos Cuando ya estén Cuando ya estén Desmoldeados Desmoldados Esa parte no la voy a grabar Porque el proceso Es el mismo El proceso es exactamente igual De hecho mire Con la manipulación También daño un poquito Los bordes Y todo eso Hay que tener cuidado Pero bueno Este era el primero que hacía Vamos a hacer el segundo Que ya tengo la práctica No se desanimen Si le sale mal a la primera Pero es cuestión de práctica Si le sale bien a la primera Pues genial Pero como les digo No se desanimen Este igual Creo que lo vamos a usar Pero quiero hacer uno Que quede como yo Lo visualicé en mi cabeza Y este pues Si está algo sólido También le falta secar Es que quiero que vean Por ejemplo Mire esto Aquí arriba Aquí arriba se siente Bastante sólido Pero aquí abajo Se siente algo blando Si es porque Es una mezcla distinta Esta mezcla de aquí arriba Tenía un poquito más de yeso Entonces bueno Ya volvemos Bueno amigos Aquí ya tenemos El segundo intento Del reinero Y por acá tenemos Ya seca La otra mezcla Un consejo Es que es que Es mejor Antes de vertirlo En el molde Darle vueltas Con la cuchara Hasta que quede Completamente uniforme Porque con este Yo lo vertí muy rápido Y la tierra se asentó Entonces se está viendo Aquí queda como oscura Y de este lado Queda más clarita Y queda como blandita Porque queda como Más yeso De este lado Entonces Tratar de que la mezcla Sea lo más uniforme Posible Para que seque completa Y quede de una sola tonalidad De hecho aquí se ve Un poco más claro Se ve mucho mejor Me gusta más como se ve acá Y por cierto Me encontré una Brachimirmex Por ahí cerca Una reina que estaba Por ahí dando vueltitas Entonces ahora Al final del video Le hacemos un tubito Y la miramos bien Para el desmolde Le damos unos golpecitos Así suaves en el suelo Y el poco a poco Va a ir desmoldando Hasta que salga por completo Aquí tenemos el bloque Y este salió Mucho más fácil Creo que se me fue Un pedacito de plastilina Acá Pero bueno Este También le puse aceite A la plastilina Por encima Para que saliera Más fácil Y efectivamente Miren como sale El otro me costó Muchísimo sacarlo Así que Para que lo tengan presente Le eché aceite Encima a la plastilina Vamos a quitar La plastilina Y luego vamos Con el reinero No amigos Miren lo fácil Que sale ya Esta plastilina No se pongan Muy creativos Con el diseño Miren como sale Fácil El otro me costó Mucho Si se ve muy bonito Se ve muy intrincado Y todo Pero quitar la plastilina Fue un problema Y al ponerle aceite Miren como sale De fácil Entonces Para que lo tengan Presente también Este me está dando Un poquito de problemas Porque es El de la salida Del tubo De la manguera Pero yo lo estoy Sacando así Entonces lo agarro Le hago juego Y voy sacando Los pedacitos Vamos a ver Si aquí mismo Logro sacarlo Mientras agarro Ahí va Y ahí está Vean amigos Un diseño El mismo molde Pero con un diseño Un poco más sencillo Y la verdad Se los recomiendo No se pongan A inventar tanto Porque este Se ve bonito Pero bueno Se ve más intrincado Se ve más realista Pero es muy difícil Me costó muchísimo Sacar La plastilina Y echando el aceite Sale mucho más Fácil también Miren como quedó También está el tema De la mezcla Miren que esta mezcla Yo la revolví Un rato Hasta que la vi Que se empezó A colocar Como de una composición Más espesa Y hasta ese momento No fue que la eché Para que quedara Más uniforme Y de hecho Se seca más rápido Y esta La eché muy pronto Y la tierra Se asentó Y quedó así Como si estuviera Como sucio Entonces así se ve Mucho mejor Me gusta más este ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál le gusta más? Aquí lo dejo Disculpen el desorden Que hay aquí Pero bueno Es parte del proceso Ahora vamos con el reinero Bueno aquí ya le quitamos Todo el tubito de ensayo Y la manguerita Se me olvidó tapar La manguerita Y miren Se empezó a atar la mezcla Por allá Entonces me tocó Cuando estaba llenándola Me tocó ponerle el dedo acá Y esperar un poquito Vamos a quitar Vamos a quitar la cinta Y vamos a ver Cómo quedó Acá tenemos el bloquecito Por ahora no se ve nada mal Se ve bastante bien La verdad Voy a empezar a quitar La plastilina Y por acá Yo había dejado una plastilina Que se cubrió un poquito acá Pero aquí hay una plastilina Que vamos a destapar Que vamos a liberar Intenté hacer la cámara superior Vamos a ver cómo me sale Vamos a empezar Con esta Con este pequeño Este cosito Vamos a empezar a raspar Poco a poco Y ya volvemos Y les muestro el resultado Pues bueno amigos Así quedó La verdad es que Me gusta más Como se ve ahora La primera versión No me gustó tanto Pues la cámara de la reina Sería aquí En esta parte inferior Tiene un segundo piso Que le empecé a armar allí Un poquito Lo moldee Y había aquí el agujero También por este lado Entonces Por aquí sería la entrada O la mudanza Y lo próximo sería Ponerle una plaquita de acetato O una plaquita de vidrio Con los imanes Y ya tenemos el reinero Y la verdad Me gustó mucho Cómo quedó este modelo Me quedó esta imperfección acá Pero eso es lo de menos Bueno como intermedio Veamos qué tenemos por acá Parece una Brachimirmex Parece ser Sí amigos Efectivamente Tenemos una Brachimirmex Que no sé cómo la vi Estaba en mis pies Agaché la mirada Y la vi caminando Ve que son extremadamente pequeñas Creo que mide como dos Dos milímetros Algo así Vamos a poner una regla al lado A ver si se alcanza a ver Ahí va Ahí va Unos tres milímetros Tres o cuatro milímetros Más o menos Aquí la tenemos Ya preparada en su tubito Y por supuesto Se va Aquí ya la casamos A ver Unos cuatro milímetros De aquí Pues para la cajita De la muerte Ya saben Cómo es mi proceso Amigos Ya pasó un día Bueno Este molde El primero que hice Bueno Realmente este es el tercero Ya tiene Como cuatro días De haber secado Y la verdad es que Ahora está bastante ligero Pues ya botó Toda la humedad Todo lo que tenía Y quedó Bastante sólido Entonces Es para que vean El primer intento Aquí vamos a mudar Finalmente Unas hectatomas Creo Este es el segundo Este me costó mucho Desmoldarlo Porque puse la mezcla Muy líquida Y como les comentaba La arena se asentó Entonces se ve como sucio Se ve un poquito sucio Pero la verdad es que Todavía le falta Un poquito más de secar Todavía lo siento Algo pesado Hay que dejarlo un poco más Yo creo que unos Dos o tres días más Y por acá tenemos El que hicimos ayer Que este también está Más pesado todavía Porque aún sigue Teniendo humedad Por dentro Pero este lo desmolde Mucho más fácil Porque Pues usé aceite Encima de la plastilina Y como ven Salió muy fácil Ya está más sequito Está más sólido también Pero todavía tiene humedad Por dentro Entonces hay que esperar Que seque bien Que bote toda la humedad Que se ponga como este Que la verdad es que es muy ligero Es que ahí hasta suena Creo que escuchan Suenan diferente Este está más pesado Este es más pesado De los tres Porque es más reciente Por acá tenemos Los reineros El primero que hice Yo creo que si lo uso Me va a tocar usarlo Con una especie más grande Porque Este borde Se me dañó un poco Y por ahí podría haber Alguna fuga Y el otro Quedó así Que la verdad Me gusta como quedó Quedó como No sé Como rústico Rudimentario Entonces Lo que vamos a hacer Es esperar a que terminen De secar Y los vamos a probar Por supuesto Pero eso ya será En otros videos Yo inicialmente Había mandado a cortar Unas láminas Había hecho dos Láminas de estas De De vidrio Para tapar el hormiguero Quedaba de esta forma Pero Los imanes Que yo tengo Son muy pequeños Son muy débiles Entonces Agarré y la volteé Y se me cayó Y se me partió Entonces me quedé con esta Y pues Lo que hice fue Comprar unos imanes Más grandes Entonces cuando vuelva a armar Algún otro hormiguero Usaré estos imanes Que son más grandes Y pues Usaré esta plaquita De vidrio Y de momento Lo que hice fue Comprar láminas de acetato Y las corté Yo mismo No son perfectas No es un corte perfecto Es un corte casero Pero más o menos Va quedando de esta forma Y le vamos a poner Los imanes Que este si va a aguantar Los imanes pequeños Entonces simplemente Ponemos los imanes De hecho Tuve varios intentos De corte Por acá se ven Que algunas las rayé Entonces estas son Como los descargar Tal vez las utilice Porque bueno Pues Por la pereza De no cortar más Pero se ven las líneas Igual cuando se ponen No se ven Pero pues Obsesivo compulsivo Ustedes ya saben Y pues corte otros más Que estos si me salieron bien Con mucho cuidado Después les explico Como se cortan Creo que eso amerita Como un video Cuando vaya a ser Otro hormiguero Lo enseño Y pues simplemente Lo ponemos aquí encima Queda perfectamente En la forma Eso está medido Este molde mide 16 por 9 Entonces Esta es la medida De estos hormigueros 16 por 9 Entonces ahora Lo que voy a hacer Es colocar los imanes De hecho miren La humedad que tiene Esto todavía Que la hoja La empezó a arrugar Esto quiere decir Que todavía tiene Mucha humedad Y así se verían Los hormigueros Amigos Simplemente sería Ir levantando Cada uno de los imanes Poniendo un puntico Aquí de pegamento De super bondero Pega loca Yo lo conozco Como pega loca Y tiramos el imán Cito encima Y dejar que seque De hecho también corte Unos pequeños Para el reinero Y se ven de esta forma Creo que se ve Bastante bien La verdad Ya pasaron Dos días más Y pues Quiero darles Una actualización De como va esto Y algunos tips Finales Antes de culminar El video Porque son cosas Que considero importantes La primera Es que la lámina De acetato No es bueno ponerla Hasta que esto Este completamente seco Porque como tiene humedad Todavía Puede doblar la lámina Y me pasó Que se hizo como esto Se dobló como de esta forma Estaba recta Y se dobló así Como hacia arriba Así Quedó así Por la diferencia De temperatura Y la humedad Entonces eso hizo Que los imanes Se soltaran No les pongan la lámina A menos que sea una de vidrio No les pongan la lámina Hasta que no esté Completamente seco Como sabemos Si está seco Pues lo ponemos en un papel Y como se pueden dar cuenta No deja humedad En el papel O sea Este ya está listo Para intentar hacer una mudanza Este de acá Le hice unos arreglos Y justamente Cuando estaba levantando las tapas Se me salían los imanes Y aquí hice un remiendo Que bueno Lo manché un poquito Probablemente le eché una pintada Y pues Quedó manchado Pero adicional Este es el segundo intento El que estaba como oscuro Me di cuenta Que cambió de color Porque ya se está secando Ya se está viendo más claro Y me está gustando Como se ve También usé esta herramienta Para pulirlo Es una herramienta Dreamel Con una pulidora Y la verdad es que Le quité los restos De plastilina Que había quedado Porque a esta No le había puesto aceite Y se ve mucho mejor Entonces Ya estoy más conforme Probablemente le pinte Aunque sea un poquito Trate de simular este color Pero cuando esté Completamente seco Y le eche una pintada Por encima Ya algo más estético Eso es opcional Lo podría dejar así Pero la verdad es que No me gusta como se ve esta mancha Porque aquí también Intentando pegar el imán Quedó como más levantado Entonces intenté pulirlo Y tal Y lo que hice fue Manchar el hormiguero Pero bueno Quedó funcional Ya está más seco Y miren que por aquí Todavía tiene un poco de humedad Que es lo que yo les decía Entonces a este todavía le falta Y a este Y a este de acá Que es el último El más reciente Este si quedó bien O sea quedó completo Solamente tiene una imperfección Por acá Que la verdad que no me molesta mucho Pero el color todavía Está muy oscuro Entonces esto quiere decir Que no ha secado por completo Y miren esto Aquí lo podemos ver Entonces hay que dejarlo secar Yo creo que lo más recomendable Es que dure al menos Unos 5 o 6 días Secando por completo Para que esté como este Y pues que se vea Completamente blanquito Cambia el color y todo Y luego probar la humedad A ver que tal Porque hay que probar la humedad Antes de pasar las hormigas No vaya a ser que pase algo Cuando la mezcla no ha secado Por completo Es más fácil que se salgan los imanes Que entonces Por eso es mejor poner la lámina De acetato Cuando esto esté completamente seco Poner los imanes Y todo eso Porque este movimiento Estar metiendo y sacando Poniendo y quitando La lámina de acetato Hace que se salgan los imanes Cuando no está completamente seca El hormiguero Entonces Por eso les comenté Y eso es lo que a mí me pasó Entonces me tocó Me tocó agarrar Y poner un puntico De pega loca De Superbonder Yo estoy usando Este de acá Esto lo venden acá en Colombia Superbonder Un puntico Y luego ponía el imán Pero se me descuadraba Que es lo que me pasó acá Entonces lo que hice Fue ponerlo por este lado Y luego poner la tapa Y que quede ahí Como calzado directamente Entonces bueno Son cosas ahí Gajes del oficio Bueno Eso en cuanto a los hormigueros Que la verdad Que estoy bastante conforme Como les comento Tal vez compré Una pintura Unas témperas no tóxicas Tal vez le haga Compré estos tres colores Para intentar recrear El color final El color de esto Vamos a ver si me sale Y probablemente los pintes Ya cuando ustedes Los vuelvan a ver Pero eso ya es Completamente opcional Así ya están funcionales Ahora vamos con el reinero Este es el reinero Que quedó bien Y así quedaría Finalmente el reinero Se ve súper extraño Pero bueno Es la idea que me surgió Yo creo que como El sistema de humedad Tiene contacto directo Con el bloque Tal vez haya mucha humedad Dentro de este reinero Así que probablemente Sea bueno Para alguna especie Como solenopsis Una especie Que sea de mucha humedad Pero hay que probar Hay que probar A ver que tal Hay que ver como es La humedad con esto Para la manguerita Lo que hacemos es Cortarle una esquinita Así de esta forma Así Y la insertamos Y de esa forma Queda la entrada Al hormiguero Desde la manguera Y pues incluso Podemos alimentarlas Aquí en el tubito Si es claustral Pues no importa Pero si son semi O algo así Que quieras poner No sé Un puntito de agua Con azúcar O algo Se le puede poner En este tubo Y se le pone Un algodón Acá de este lado Y ya Para el sistema De humedad Lo que hacemos es Poner algodón Vamos a ver si aquí Se alcanza a ver Aquí está Un pedazo de algodón Así Empujado con un lápiz Y luego Un tubo de ensayo Lleno completamente De agua Y por supuesto Con su algodón Y lo insertamos De esta forma Entonces se convierte Bueno Aquí como están Estos pedazos de algodón No me va a dejar entrar Entonces esto se convierte En un sistema Por evaporación Por supuesto Hay que hacer algo Para cubrir el tema De la luz Que la reina No se estrese Y tal Pero una vez seco Por completo Yo creo que Sería interesante Esta fue la idea Que me surgió De reinero Y pues por supuesto También los vamos a probar A ver que tal Con unas reinas nuevas Que capture Lo podría probar Con una Dorimirme Insanus Creo que me sentiría Más cómodo Probando con esa hormiga Que es de alta humedad Y pues Son claustrales Entonces Sería más cómodo Para tenerlas acá De repente Unas dorimirme Y una sobrenopsis geminata Porque ya reparé El otro El otro Este Lo que hice fue tomar Masilla De esa masilla Que se utiliza Para tapar los huecos En las paredes Y la moldeé Y lo que hice fue Pues reconstruir Las partes dañadas Prácticamente Quedó de esta forma Se ve algo chueco Pero funcional ¿No? Entonces ya con eso Pues evitamos Las fugas de este lado Ya es muy Aquí ya no se sabe O sea aquí no cabe Una sobrenopsis geminata Entonces podría probar Con unas geminatas A ver que tal Y finalmente Les quiero mostrar Como funciona El sistema de humedad Del hormiguero Así que lo vamos a hacer Con este Que queda Este de acá Que es el más reciente Igual que el reinero Un tubo de ensayo Lleno hasta arriba De agua Con algodón Por supuesto Lo insertamos Por el agujero De este lado Con mucho cuidado Y así quedaría Entonces Aquí alcanzamos A ver como va Está de lleno El tubo de ensayo Con la humedad Si hace falta Pues simplemente Sacamos el tubo Y volvemos a refiliar Así que es bastante fácil El mantenimiento Y estas serían Las conexiones Una para Para la mudanza Y una para la caja De forrajeo Y ya Esa sería El hormiguero Amigos La verdad es que Me gusta mucho Como se ve Vamos a esperar Que termine de secar Y en los próximos videos Pues haremos Algunas mudanzas Algunas pruebas Si tienen dudas O comentarios Que hacer Pues abajo En la caja De los comentarios Del video Y cualquier cosita Cualquier duda También pueden entrar A mi grupo De telegram Por allá también Estamos muy activos Y bueno amigos Espero que les haya servido Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!